El gobierno no solo recortó el presupuesto para el campo, sino que aumentó la burocracia de los programas para hacerlos más inalcanzables para los productores del sector social. Este 2007 es el peor año para las familias rurales, declaró el dirigente de la ODC Gustavo Pedro Cortés al encabezar una manifestación en Zagarpa y Zagder. Un recurso donde mezclan dinero federal y dinero estatal. Yo le recuerdo que hay dos bolsas, una bolsa que maneja Zagarpa y otra bolsa que se integra con presupuesto estatal, presupuesto federal, pero que lo maneja la Secretaría del Estado. Pero quien define los programas, los montos para el ejercicio de ese dinero, es el Consejo. Yo le decía al gobernador, lo vimos, que todavía ya le dijimos, o el Consejo toma medidas para direccionar programas de ese fondo, del famoso, de la otra bolsa, el concurrente, o nos lleva la chingada a todos. Y digo todos, todos. ¿Por qué? Porque la única oportunidad que tenemos es tomar dinero de esa bolsa para andar algunos programas como apoyo con semilla, que se va a requerir. O sea, para programas pues que no están considerados. Pero eso depende mucho de que el secretario de Agricultura se ponga las pilas. Que el delegado sea un gestor y si no que renuncie. ¿Para qué se incomoda? Nosotros conocemos que el recurso es insuficiente. Eso es una realidad así de punto de vista genérico. Tenemos un 16% menos de recurso este año que el año pasado. La idea que estamos impulsando en la Secretaría es que el recurso que haya, que sea mejor aprovechado. Estamos depurando los padrones. Es muy importante, qué bueno que viene aquí don Gustavo con su gente para que pasemos todos, ahorita después de escucharlo y de tomar algunos acuerdos, que los pase para que se registren en el padrón único. Ese es un muy buen procedimiento porque nos va a permitir depurar a los productores. Son padrones muy viejos, que vienen desde el 94. Entonces, cuando tengamos una depuración de padrones, pues vamos a tener un mejor apoyo en el recurso. Segundo lugar, el 60% del presupuesto asignado a la Zagarpa este año está enfocado a pequeños productores. Le llamamos pequeños productores de 5 hectáreas hacia abajo. De hecho, el Proagro, antes Procampo, está en gran medida metido en estos segmentos.